¿Cómo le estás pasando? Oscura pre-encendido Oscura pre-encendida Oscura pre-encendido No tengo ganas de trabajar hoy El primero que venga, el invento algo Eso está trabajando todos los días, ocho Buena Yo que no puedo trabajar ahí por primores Buena Buena, ¿esto es una tienda? ¿Eh? Tengo que decir, ¿esto es una tienda? Ah, ¿una tienda? Sí, como no, es una tienda Y, chico, ¿tú me podrías vender una cuchilla? ¿Eh? Chico, si me podrías vender una cuchilla Cuchilla Para afectarme la cara Una cuchilla, una cuchilla Sí, como no, deja ver Ven acá, trajiste la maquinita Y hace falta que yo traiga la maquinita Para que tú me vendas a mí una cuchilla Sí, 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 no me traes la maquinita No puedo saber el tipo de cuchilla que lleva a la máquina Así que si no me traes la maquinita No hay cuchilla que va, ¿ok? Te voy Migo, como ha cambiado a Miami Eh, vao, tú no ves Tenía que inventar algo Yo no tengo ganas de trabajar O ya se no vira más por aquí Ni muerto Eso está el trabajo Eh, señor Mira, yo sé que tú morir aquí en la tienda Sí, por la cara te conozco Sí, sí, sí ¿Qué quieres ahora? Digo, yo iré a comprar Un tomate en B ¿Eh? No, no, no Te voy a decirle este molde Ah, sí, mejor, mejor Un tubo de pasta de dientes Ya, ya, un tubo de pasta de dientes Un tubo de pasta de dientes Colgate Un tubo de pasta de dientes Colgate Yo estaba ahí Trajiste el cepillo Eh, también hace falta que te traje el cepillo Para un tubo de pasta de dientes Si no me trae el cepillo No puedo saber la cantidad de pasta Que lleva el cepillo Así que si no me trae el cepillo No hay tubo de pasta, ¿ok? Te puedes ir No, pero que Me he nacido haciendo un pasadillo Compadre No tengo ganas de trabajar Inventé los cepillos Ahora sí Que lo maté Ese no vira más por aquí Ni muerto ¿Qué es? Señor ¿Qué quiere ahora, dulce? No, señor No, yo quiero comprarlo Y tú estás con la bobería No lo intento No lo intento Oye, esto es porquería Usted tiene un rollito de papel sanitario Que me venda No pierdas la oportunidad Suscríbete al canal Y recibirás completamente gratis Felicidad eterna ¿Qué más tú quieres?